...que a esta hora Oscar Pardo, gerente de MCALI, responde a las críticas realizadas por el senador Alexander López. Nuestro periodista Carlos Plaza está con el funcionario desde la sede de la empresa de servicios públicos. Adelante Carlos, buenas tardes. Rodolfo de Ángela, estamos con el gerente general de MCALI, el doctor Oscar Pardo, quien va a entregar su opinión sobre las declaraciones que ha entregado el senador Alexander López, que se podría perder la licencia de televisión de MCALI. Ante esta declaración, ¿cuál es su opinión, gerente? Pues, yo lo que les digo de toda la opinión pública, nosotros fuimos el jueves a la Agencia Nacional de Televisión, hablamos con el alto comisionado, les presentamos las acciones que hemos hecho y lo que vamos a realizar, pero déjeme decirle que nosotros, cuando recibimos la compañía, el día anterior a la recepción de la compañía se inaugura el tema de IPTV, lo que nos damos cuenta es que el sistema no está estabilizado, porque tiene una cantidad de suministros y probabilidades diferentes que hacen que la red no esté estabilizada, nosotros nos comprometemos a estabilizarla, estamos en ese proceso y estamos en un proceso de implementación de la red, en un proceso de expansión en el Valle del Cauca y en Cauca. ¿Qué dice ese contrato? Que lo firmó la administración pasada, que tenemos que tener un cubrimiento, como no se especificó ni un plan de acción de implementación, pues que tenemos que cubrir Valle del Cauca y Cauca en su totalidad, nosotros lo que estamos haciendo es un plan de implementación que no afecte las finanzas de la empresa y nosotros somos responsables con eso, pero que no venga aquí al senador a darse desde que es El Salvador, porque lo que hemos hecho nosotros es poner la cara, hacer el plan y lo que ha hecho la Agencia Nacional es básicamente escucharnos, nos hicieron que les mandáramos todo este plan que hemos implementado y lo que vamos a hacer, la Agencia Nacional de Televisión pues no tiene la culpa, porque fue una propuesta que se le dio a la agencia en la administración pasada donde se establecía que teníamos que tener esos cubrimientos, nosotros hemos sido responsables con las finanzas y con la estructura que tenemos de primero garantizar el servicio a nuestros clientes actuales que son en Cali y en los municipios aledaños y nosotros estamos cumpliendo. Muy amable el doctor Pardo, esta es toda la información desde el edificio de Cali, compañeros, sigan ustedes con más información en 90 minutos. ¡Gracias!